La Junta de Comisionados tendrá su próxima reunión el 23 de febrero. El Ayuntamiento se centrará en el desarrollo presupuestario y los desafíos financieros que enfrenta el Condado. Asista en persona o en línea. Para confirmar su existencia u obtener más detalles, visite nuestra página web del Ayuntamiento. Protejase y proteja a sus seres queridos contra el COVID-19. Hay otra variante de COVID que se está propagando y es más contagiosa que nunca. Encuentre una clínica cerca de usted y programe su refuerzo o vacuna en línea. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Washington ofrece subvenciones de bienestar social y emocional de $100,000 y $150,000. Las subvenciones son para organizaciones que ofrecen programas que mejoran el bienestar social y emocional mediante con el uso de un enfoque informado sobre el trauma y abordado en la equidad racial. Las solicitudes se deben entregar el 28 de febrero antes de las 5 pm. Obtenga información sobre estos recursos y más visitando la página de internet del Condado de Washington.